Él considera que es muy importante y fundamental para las personas mayores de 50 años tener aparatos que les ayude sobre todo a ver cómo ha sido el sufrimiento. Él dice que los motiva muchísimo porque hace un poco más interesante el sufrimiento. Al final se pueden dar cuenta de qué tan fuerte están trabajando, puede ser sufrido cardíaco y comparar y trabajar bien. Y si no, pues saben que los tres se tienen que exposar un poco más. Así que él de verdad considera que es importante comprar estos aparatos tecnológicos. Peter, ¿no es mind us asking, how old are you? Gracias. 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 Gracias.